Bien, en este tercer módulo vamos a ver algunos conceptos especiales de costeo. Por ejemplo, el costeo por órdenes, el costeo por procesos y el costeo por actividades, este último llamado el ABC. Estas son formas alternativas de costear según la empresa lo utilice. En este, para referenciar un punto creo que es importante, el costo ABC, ese costo es por actividades y nos lleva a entender a costear una actividad que es muy distinto a la forma tradicional como estamos acostumbrados a costear. Va a ser muy importante hablar de drivers, por ejemplo, en el costeo de actividades y creo que este bolo va a ser muy interesante. Gracias.